En esta ocasión Jesús se encuentra con una mujer que tenía una hijita enferma. Lo vamos a leer en un momento. ¿Y por qué trae a los perritos? Es porque es posible que esta mujer tenía perritos. Y los perritos comían las migajas. Mira, 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 comían las migajitas que caían de la mesa. Ve como las galletitas se me partieron tan pequeñitas. Y miren cómo esperan los pedacitos. Miren qué tan pequeñitos son estos pedazos. Sin embargo, no debió pasar uno. Entonces esta mujer servía el alimento en la mesa, lo ponía. Y de lo que quedaban las migajitas, se lo daban a los perritos. Y caían de la mesa, dicen, ¿no? Entonces, en mi familia, y discúlpenme si esto les resulta ofensivo. Pero en mi familia, los perritos están normalmente bajo la mesa mientras comimos. Algunas personas que han venido a visitarnos, han visto que los perritos están bajo nuestra mesa. No los separamos. Y no molestan, ¿no? Al menos yo no les dejo que molesten. Entonces, vamos a leer, ahora sí, con toda esta información que les he dado, vamos a leer Mateo 15, los versos 21 hasta el 28. Y la palabra del Señor dice, Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidor. Y una mujer cananea, de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, ¡Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando! No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos y tirárselos a los perritos. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Gloria. Jesús respondió que no se puede dar a los perros el pan de los hijos. Entonces, algunas personas dicen de esa manera, está insultándole a esa mujer, diciéndole que ella es perra. Pero si era una extranjera, era lo mínimo que se merecía. Además que era mujer. Decirle perra era lo mínimo que se merecía, porque era una mujer de malísima reputación, sin moral, y en fin. Y decirle, no se echan los perros el pan de los hijos. ¿Qué le estaba diciendo? No te puedo dar a ti nada, porque vos eres como un perrito. Muy insultante, muy ofensivo, pero sin embargo, esa fue la actitud de la iglesia cristiana por siglos. Y como dije en algún momento, ¿por qué los trae a los perritos y se los escuchan como están reclamando su pancito? Es porque esta mujer, cuando Jesús les dice, no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Pero ella dice, sí, pero hasta las migajitas que caen de la mesa, los perritos las comen. Miren con qué ansias esperan sus migajitas estos perritos. Así tenemos que ser nosotros también. Puede que sea poco lo que aparentemente Dios tiene para ofrecernos en las primeras instancias de nuestra fe. Pero unas cuantas migajitas en las manos del Señor, viniendo de la mesa del Señor, puede hacer mucho. Aleluya. Mucho. En el caso de esta mujer, esas migajitas que el Señor pudo ofrecerle en ese momento, fue suficiente para que su hija fuera sanada. Aleluya. Todo lo que esta mujer necesitaba, eran esas migajitas que caían de la mesa del Señor. Un poquito de ese Señor.